solución alternativa del cierre de trump traigan a los gobernadores a él sin manifestaciones para promover la reapertura económica de los eeuu donald trump pidió a los gobernadores que vengan a la casa blanca para hacerlo el presidente trump no ha podido salir por lo que está dando la bienvenida a los gobernadores las visitas son sorprendentemente similares no trump promociona a los gobernadores como especiales y geniales que a su vez le agradecen la enorme ayuda y nuestra hora más oscura de necesidad el presidente hace un chiste o dos sobre el hecho de que el gobernador obtenga una prueba negativa para la emergencia de salud sentado en su lado y luego todos posan para las cámaras las reuniones que a veces rayan en la comedia a pesar del tema serio han servido como solución para trump a su incapacidad para salir a la carretera y realizar manifestaciones o promover la reapertura económica de eeuu que cree que será clave para su reelección en noviembre en cambio está haciendo que los gobernadores vengan a la casa blanca para hacerlo por él en sólo tres semanas donald trump se ha reunido con una quinta parte de los gobernadores de la nación incluido una breve expulsión a arizona donde se reunió con el gobernador republicano doc tosie y recorrió una planta de máscaras faciales el miércoles donald trump se reunió con el demócrata jared polis de colorado y el republicano doc burgon de dakota del norte elogiando a ambos por abrir sus estados la mayor parte de las palabras de guerra de donald trump en los gobernadores desaparecieron después de que algunos aliados advirtieron que podría dañar su reelección en su lugar elogio mutuo no podemos estar haciendo el progreso que estamos haciendo sin ustedes y su administración dijo el gobernador de nueva jersey brif morfis un demócrata durante una visita a la oficina oval a finales de abril le agradecemos todo tengo que decir la verdad correspondió trump es algo se espera que las visitas continúen según un funcionario de la casa blanca familiarizado con los planes jerry brown quien se enfrentó repetidamente a donald trump mientras se desempeñaba como gobernador demócrata de california hasta el año pasado ofreció críticas fulminantes sobre la respuesta de donald trump a la emergencia de salud pero reconoció la buena política en la que se está haciendo si puedes lograr que los demócratas vengan y digan cosas buenas y puedes ponerlo en tu comercial te vas a ver no un polarizador sino un unificador dijo brown obviamente eso es políticas 101 a todos les gusta que la otra parte diga algo bueno de ti se convertirá en un proveedor de comentarios para la campaña de donald trump ellos ya tienen en la campaña de trump lanzó un anuncio digital con clips de gobernadores demócratas que alaban a donald trump y lanzó un vídeo con dos gobernadores de ambos partidos también publica elogios en las redes sociales george allen un ex gobernador republicano de virginia que ahora es miembro de la conservadora comisión nacional de recuperación de la emergencia de salud de la fundación heritage dijo que donald trump y los gobernadores podrían estar jugando la política pero argumentaron que los estadounidenses quieren que se lleven bien en tiempos de crisis lo que la gente no quiere ver es un montón de francotiradores y pequeñas políticas en marcha dijo es en interés de la moral de la gente mostrar esa unidad de propósito donald trump ha tenido que combatir la acusación de que inicialmente minimizó el brote y no pudo producir y enviar rápidamente pruebas y suministros médicos a los estados algunos de esas críticas vinieron de los gobernadores quienes expresaron su frustración porque donald trump retrasó el despliegue de la ley de producción de defensa una ley de la era de la guerra de corea que lo faculta para ordenar a los fabricantes que produzcan ventiladores y equipos de protección pero otros gobernadores incluidos demócratas como murphy y el gobernador gaby newson de california han elogiado al presidente ahora a medida que decenas de estados se mueven para reabrir lentamente parte cerrada de la economía donald trump ha puesto la responsabilidad de lo que los gobernadores lideran el camino la decisión ha colocado a los gobernadores en la mira del público en algunos lugares los activistas están organizando protestas contra las continuas órdenes de quedarse en casa pero otros gobernadores están luchando contra las acusaciones de que están poniendo en riesgo a la salud pública al reiniciar la economía demasiado pronto aún así si la reapertura estatal provoca un aumento en las infecciones o incluso una segunda ronda de bloqueos donald trump corre el riesgo de ser culpado por no hacer nada eeuu ahora ha confirmado al menos 1.4 millones de casos por la enfermedad con más de 80 mil bajas estadounidenses los responsables de tomar decisiones serán elogiados o culpados sobre cómo funcionen sus decisiones así es como funciona dijo tim palante un ex gobernador de minnesota más allá de las decisiones de cierre o apertura muchas otras decisiones también han sido fundamentales en esta crisis por lo que no habrá escasez de cosas por las que los responsables serán responsables donald trump que instó a los estados a comenzar a reabrir este mes comenzó a invitar a gobernadores a las vanguardia de esos esfuerzos de la casa blanca a fines de abril más de 40 estados han anunciado o comenzado planes para reiniciar sus economías porque la mayoría no ha logrado alcanzar los puntos de referencia de la casa blanca dijo que los estados deberían cumplir antes de relajar las pautas de distanciamiento social en su limitada capacidad de viaje también se espera que donald trump visite a los gobernadores en su territorio aproximadamente uno por semana se espera que los viajes destaquen a los trabajadores que ayudan a los esfuerzos de respuesta a la emergencia de salud la excursión más hecha para la televisión del presidente será el 3 de julio cuando planea visitar el monte rosemar y reunirse con la gobernadora de dakota del sur christina republicana en un comunicado de la casa blanca ignoró las duras palabras de donald trump que ha tenido para varios gobernadores durante la emergencia de salud diciendo que la administración ha estado trabajando con los gobernadores y sus equipos desde enero en una respuesta de todo el gobierno incluida la garantía de las cadenas de suministros abriendo las puertas elaborando pautas basadas en datos para distanciamiento social y ahora facilitando un plan responsable para abrir eeuu nuevamente la respuesta continúa a esta emergencia global que ha sido sobre una estrecha coordinación y asociación con los gobernadores estatales y locales dijo el portavoz de la casa blanca javier el presidente ha adoptado un enfoque sin precedentes para comunicarse y trabajar con los gobernadores de nuestra nación para garantizar que tengan los recursos que necesitan y la capacidad de tomar las mejores decisiones sobre el terreno a través de las reuniones de trump con gobernadores aparentemente sobre el virus a menudo se desvían de otros temas en una reunión del gobernador de luciana john edwards demócrata donald trump lo felicitó por el campeonato nacional de fútbol de la universidad estatal de luciana los dos incluso se tomaron el tiempo de llamar al entrenador del equipo ed orgeron jim hodgett un ex gobernador demócrata de carolina del sur dijo que probablemente no sea el mejor uso del tiempo de los gobernadores para visitar la casa blanca pero admitió que hay una buena razón para que los gobernadores acepten la invitación a menudo confían en trump para obtener suministros los gobernadores conocen el acceso al equipo de protección personal y aparte de la ayuda federal que será necesaria para enfrentar la emergencia de salud y reconstruir sus estados está en manos de la administración dijo muchos gobernadores han obtenido calificaciones más altas que donald trump por su respuesta a la emergencia de la salud la mayoría de los estadounidenses aprueban la forma que su gobernador manejó el brote 71 por ciento según una nueva encuesta esta semana mientras que menos de la mitad aprueban la respuesta de donald trump pero algunos gobernadores republicanos que están presionando para reabrir sus estados recibieron calificaciones más bajas según una nueva encuesta del washington post ipsos donald trump ha intentado tomar crédito por los números de las encuestas